Hoy, 24 de agosto, estamos elevando formalmente el proyecto de ley de presupuesto para el año 2014 a la legislatura de la provincia de San Luis, en particular a la Honorable Cámara de Diputados. El presupuesto que presentamos en esta oportunidad es un presupuesto, como todos los presupuestos, de progreso y de justicia social, tiene un monto de 8.700 millones de pesos, como siempre es un presupuesto equilibrado, ¿qué significa? Que los ingresos son iguales a los egresos, no se toma ningún tipo de endeudamiento que comprometa a las futuras generaciones y, por supuesto, se respeta, rascatabla, la ley permanente de presupuesto que establece que no más del 50% del presupuesto tiene que estar orientado a gastos corrientes y el otro 50% tiene que estar orientado a gastos de capital, a inversiones, a proyectos de inversión pública. Hay una fuerte inversión en la política de viviendas, de más de 1.000 millones de pesos, que va a significar algo así como 3.500 viviendas. Hay una fuerte inversión en el plan maestro de energía, hay una fuerte inversión en el plan maestro del agua, energía y agua, dos recursos básicos para el progreso de San Luis. Hay una fuerte inversión en salud, en educación, en seguridad, en la política digital. Y están contemplados todos los programas últimos y que vienen siendo repetitivos durante los años, como son las estampillas escolares, como es el plan 2030, como es la beca puntana al mérito para educación, el programa Nuevas Empresas para jóvenes sanluiseños, etcétera, etcétera. Es decir, nuevamente el presupuesto de San Luis para el año próximo es un presupuesto de progreso y de justicia social. En el día de la fecha se va a elevar a la Honorable Legislatura para su tratamiento y por supuesto todas las áreas de gobierno se pongan a disposición de la legislatura para compartir el debate y dar toda la información ampliatoria que se requiera para que nuestros diputados y nuestros senadores den amplio debate a la ley de presupuestos. Así que estamos festejando hoy sábado, 24 de agosto, la posibilidad nuevamente de entregar en tiempo y forma el presupuesto. Y entregar en tiempo y forma el presupuesto todos los años es un símbolo de nuestra escuela de administración. Es uno de los mayores símbolos de nuestra escuela de administración que lleva ya 30 años.